What are you two, eso bueno, así nada, estamos de reingreso con otra reacción Y pues bueno, hoy vamos a reaccionar a esta canción que me la han estado pide y pide y pide y pide En Instagram, en Facebook Y pues bueno, vamos a darle una escuchada a este video, canción La canción se llama I Don't Wanna Leave Remix Es de Snow the Product Y pues vamos a ver cómo está, si, bueno, muchos ya sabemos que esta mujer es la mexicana con tremendo flow Entonces vamos a darle una escuchada a ver cómo está Y esperemos y vamos a agarrar todas las barras que tiene A él les quiere Me gustó un poquito Me gustó Dice Yo no quiero irme Porque yo aún Realmente no he terminado Porque Yo aún No he visto el sol Tratando de ver qué es lo que sigue Y empezamos Vamos a regresarle otra vez Tengo que regresarle para que Pueda traducir más o menos lo que quiere decir Hay unas personas que dicen que Oh, así no es como si, así no lo traduciste bien Tienes que poner las palabras a tu A tu criterio Que no se salga del tema de lo que está hablando Pero con tus palabras Entonces eso es lo que yo hago Y sí, es traducir Dice Yo he hecho demasiado Para muchos Rapeo demasiado Luego dice Rep 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 Eso es eso Ahí es donde empezó Porque después dijo Confundo demasiado Ah, ya me está confundiendo Porque Dice ERP Es de Puedo uno usarlo como Como de rep Para repetir Repito muy fuerte Pero Pero Rep También se puede Usar como para un término callejero Que puede ser El gangueo Gangueo muy fuerte Ahí por eso Después ya dijo Confundo demasiado Ya lo hizo conmigo Después dice Como hijos de la chingada Una perra tan bonita Rapea Así de perrón Y luego dice Soy un diamante En lo Rough En lo peor En lo feo Barras Dice Este juego Este juego Ni siquiera Me paga bien Y como no sé Mucho Parece que Unas dos personas Me han dicho Que Y bueno También yo me he dado cuenta Que no le dan los créditos Que Que se merece ella Porque ustedes saben Que es una perra Para rapear Entonces Ahí no está diciendo No Este juego Ni siquiera Me paga bien No estamos hablando De dinero Si no estamos hablando De Los créditos Que se merece Por ser una de las más chingonas Y después dice Oh Yo los iba a matar Dios míos Sálvame Yo he sido La perra más real Viniendo en el juego Mmm Dice Ustedes saben Ustedes saben Los mexicanos Siempre al 100 Siempre mantienen Las cosas Perronas Pues Si tú no estás Con eso Quítate del maldito camino Eso me gusta mucho De ella también Siempre parándose Por Por su gente Mencionó 50 Cent Vamos a regresarlo otra vez Discúlpeme por las Regresadas Pero tengo que hacerlo Dice Me pregunto Cómo La vida hubiera sido Diferente Si las cosas Que yo Reproduzco No están No están Reproduciéndose Ahí hay un doble Ahí hay un doble Ahí hay un doble Pero Estoy tan enfocado En traducir Los que no Hablan inglés Este Le agarre Le agarre Que Estoy Tengo que estar Bien enfocado Porque su flow Es como que Se me quiere Meter en la cabeza Como que Quiero andar Acabeceando Pero Este No puedo Pero Los flow Los flow Al 100 Y si Y si Yo Cambie De estilo Como 50 Dijo Si hay alguien Que sepa De lo que 50 Cent No sé Si sea 50 Cent Pero yo Me imagino Que es 50 Cent Porque es El único O al menos Que es un doble Pero Este Si alguien Sabe Si 50 La nombró O Hubo Algo Entre ella Y 50 Déjenme saber Por favor Dice A la mierda El odioso Palabra De boca Ni siquiera Ha hecho Nada Por mi Pero Regar La palabra Um Que soy Una pinche Perrona Siempre Verga La forma Que Que rompe El esquema Con el flow Y Hay un doble No está Diciendo A un rap Que quiere decir Como que Por ejemplo Si dos personas Si dos personas Si ponen a un rapero Y otro rapero En la misma canción Y Ella Este Brilla más en esa canción A tres malas personas Ese es A un rap Que sale más a la luz Resalta Eso es En el rap Dice He estado Rapping A todos estos hombres También Dice He estado Sacudiendo Cada mano Cuando estoy En Tower No sé si eso Se dice Ajá En Cuando andan En Gira De gratis No sé Coz I ain't really done yet Coz I ain't see the sun yet Tryna see what's next I don't wanna leave Coz I ain't really done yet Coz I ain't see the sun yet Tryna see what's next ¿Dónde van? Pa' dónde van? Ya llegó la mexicana hasta con Gabán No ronden tanto, háganse que yo arrebato Y habrán paso, claro que ya no haya trazo Y cuántas veces hay que confirmar que nadie me llega La gente me niega, me dicen que se traban Se enredan si no me quieren pues me voy como Julieta Venegas pa' que se me aferra la me... Ya vean de lo que estoy hablando Ya vean de lo que estoy hablando Canción de Julieta Venegas Mis hermanas escucharon mucho Qué lástima pero adiós Me despido De ti y me voy Poca madre mía Mentes y el genero se cierra Si no eres hombre no eres nada He vivido puras fallas y ahora voy a ganar Ya no me cuenten historias más Ya me robaron la paciencia ya no voy a parar I don't wanna leave Cause I ain't really done yet Cause I ain't see the sun yet Trying to see what's next I don't wanna leave I don't wanna leave Cause I ain't really done yet Cause I ain't see the sun yet Trying to see what's next Honestamente Tuve que ir varios años atrás de escuchar esta canción Para escuchar esta canción Y lo único que puedo decir es que esta mujer ha estado matándola, matándola, matándola Y esperemos que muy pronto reciba los créditos que se merece Porque De mi De mi punto de vista Y de lo que he escuchado hasta ahorita Ella lo hace Mucho mejor Que un 80% De raperos que existen Y bueno pues Se despide Subo hoy Nas y Nas Nos vemos para la otra Denle like A la reacción si les gustó Suscríbanse Los que apenas van llegando Compartan el video Y pues En verdad estoy muy agradecido a cada uno de ustedes Por comentar en los videos Por darle like a los videos Por Mostrar Por este Comentar todos los hermosos mensajes que Veo Los comentarios que veo Cada vez que entro a YouTube Veo los Los comentarios Todos ustedes Eso me motiva a mi Para seguir haciendo esto Como mucho les gustan Estas reacciones También a mi me gusta mucho ver todos los comentarios Entonces Mantengamos así Somos una familia aquí Esos odiosos no caben aquí Y pues bueno Nos vemos para la otra